¿Qué onda, pa? Bueno, gente, me dijeron que juegue ABA Y yo dije, eh, ¿por qué no? El ABA está buen erdo Yo ya lo había jugado antes, hace mucho tiempo Estaba re divertido Eso sí, me cagaban a piña todos Pero bueno, no importaba nada Para jugar 1 vs 1 tenés que ser nivel 10 Y yo no soy nivel 10 Así que nada Sé que se puede jugar a casi... ¿Cómo verga hago? Hasta en clasificado Sé que se puede jugar a 2v2 Así que vamos a jugar 2v2 nomás Y si nos toca un compañero medio boludo Bueno, nos tocará un compañero medio boludo Y tocará que se la banque Básicamente nuestro compañero boludo Porque nosotros también somos medio boludo No sé qué nivel soy Pero bueno, vamos a buscar a 2v2 así nomás 2v2 sí te deja, eh Es raro igual que 2v2 te deje Y bueno, eso Como dije, yo ya había jugado antes Ahora no me acuerdo de nada igual Pero yo era... Yo era buen erdo de nada Re que no, me cagaban a palos todos Nooo, pará, pará Que no me acuerdo de nada Yo me acuerdo que había uno Que prohibía todo el día Este forro de la lanza Siempre lo prohibía Tipo, lo baneaba porque el forro ese de la lanza Es full estúpido ese personaje No, mira, tengo... Miren, uh, tengo mil pesos Mira, soy level 6 Mira, jugué, jugué un poco No jugué tanto Pero jugué un poco Igual acá tardás una banda En su vida Yo creo que jugaba con Ace Ace era god Encima tenía una reskin con Ace, loco Pero bueno, vamos a jugar nomás A ver el rango de la gente Adepto y novato Ok, son medio petes Son medio petones Podemos ganar, loco Y nuestro compañero no sé dónde está Uh, pará, me estoy acomodando No, no, Luffy, no No, no me acuerdo de las habilidades, boludo No me acuerdo de las habilidades Ahí está, ahí está, ahí está Pará que no me acuerdo cómo jugar, boludo Ya troleé, ya troleé No me acuerdo cómo verga jugar ¿Con cuál te cubrías? Ah, con la E, ok Ah, pelotudo Pará, 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 Luffy No, me recabo piña No, me va a morir Ah, el uno los quemaba Es verdad que el uno los quemaba Toma puño de fuego, Luffy ¿No jugó? ¿Nos quemó? Lo maté No, maté a uno Soy un capo Bien, bien ahí Eh, soy God, amigo Me cagaron a Palo Pero lo maté igual Toma, pelotudo Uh, me morí Me la repuso Luffy Bueno, pará, pará Pero acá recién estoy aprendiendo Cómo verga se jugaba esto El 3 era God Porque God Uh, ya lo gasté el 3 Toma, un repuño Lo quemamos, lo quemamos Ahí está Acabamos a Palo Uh, se cubrió justo Se cubrió justo No, no pasa nada El Tangeroo es repete El Tangeroo es muy pete No, pará Me quedé solo Me quedé solo Uh, me quiero cubrir Ese ataque se cubre re fácil ¿Verdad que los quemó? Uy, qué buena Lo re hice verga Baja, Tangeroo nomás La repuse el Tangeroo Y lo quemamos Ahí está, lo matamos Soy, eh, soy God ¿Cuántos kills tengo? Tengo 3 Soy God, eh, soy God Toma No, Tangeroo, boludo Ole, malo de mierda Bueno, no sé Me está haciendo verga No, me está haciendo verga Me está haciendo verga Me hizo un re combo ¿Qué onda? Le quiero sacar la guardia Toma, pelotudo Ese ataque está buenísimo Uh, pará, pará, pará Uh, me voy a transformar Me voy a transformar Listo, me transformé, loco Vení acá Uh, no me acuerdo De las habilidades transformado No sé No me acuerdo de nada Uy, se re murió No sé qué toque Pero Pobre Tangeroo, boludo Ok, el 3 es lo mismo Pero creo que dispara más Ok, el 2 De transformado Está rotísimo Mi 2 Lo puedo usar una vez más Lo puedo usar una vez más Morite, Tangeroo Lo voy a matar Haciendo más Morite Toma, pelotudo de mierda Eh, amigo Soy god, eh No pensé que era tan god Una de fuego y lo mató Ven ahí Me morí una sola vez, eh Y es porque estaba aprendiendo Cómo jugar, eh A ver qué pusieron Jeje Vamos a poner un buen GG Me levanté a 6 Mi compañero mató 2 Se cae, no Pero mirá Hizo alto daño Mi compañero Bastante bien, eh BRB No sé qué quiso poner Pero por la duda Es tu viejo Voy a buscar otra partida 2v2 Porque bueno 1v1 no puedo jugar Como vieron Eh, amigos Soy muy bueno, Navajo Pensé que me caía Igual Ace es súper estúpido Ace El 3 No tiene sentido Pará, capo ¿Me estás diciendo Que todavía no te suscribiste? Amigo, lo único que tenés que hacer Es darle al botón de suscribirse Y ya que estamos Activa la campanita Para que no te pierdas ningún video Gracias, pa La música del menú Es buenarda Es la de Super Smash Avalover ¿Quién se llama Avalover? Y está jugando Ava, boludo Full vivido tiene que ser Ahí está, se fue Se fue A ver No, legendario Ah, pero es de mi equipo No, no es de mi equipo Legendario X No sé qué es eso ¿Y dónde está el otro? Eh, voy con Ace de nuevo Ace es God Me voy a elegir el otro traje Porque estaba en Ardo Day and Alt No sé qué dijo Chupamela No, amigo Este es legendario, boludo No, me va a follar Ahora sí que me van a follar Los otros eran medio malos Vamos, Rogli Vos conmigo, Rogli Uy, pará, pará, pará Uy, pará Pará, no Ya me hice un re combo Ah, pelotudo de mierda Uy, me lo recogí ¿Qué pasó? ¿Se murió? What? Uy, me la repusieron Uy, me la repusieron No veo nada No entiendo nada No entiendo nada Me repifié Uy, me hice un re combo Y me morí ¿Los quemé? No, no los quemé Lo siento A mi compañero se lo están follando Y yo full mirando Ah, pelotudo Toma, moligo Lo maté O lo mató mi compañero La verdad No, ni idea Uy, no tengo habilidades Uy, esa El Rock Lee está revivido Comen Nah, se curió Semi-pro y legendario Toca gente muy vida, loco Oh, se va Se está convirtiendo ¿O no? No entendí nada James 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 Se muere Toma, pelotudo Ok, me morí yo ¿Cuántas veces se murió? El Rock Lee murió un par de veces Toma la concha de su madre Lo salvé, lo salvé Lo salvé, lo salvé ¿Qué es eso? Moriste La mato La maté Bien, la maté Esto creo que me da como Una inmortalidad Creo Vale, cagón Tengo que tirar el 2 de nuevo Y me lo follo Toma, roguil, pelotudo Está muerto, está muerto La maté No, no lo maté Uy, me está haciendo un recomo Me está haciendo un recomo Me está haciendo un recomo Mirá cómo la vive Cómo la vive Uy, se la puse Toda tuya Toda tuya, pa Eh, roguil se murió para siempre ¿Ganamos? Sí, muy bueno No sé si el garabe No sé si el garabe No sé si el garabe Igual me maté a 3 Ojo Eh, mirá Los legendarios se caen Igual me hacían alto como Pero ese es súper estúpido No sé si tengo otro personaje comprado Esto de elegir a otro Puede salir muy mal Pero ya ganamos dos partidas Así que me chupo un huevo Uh, Tanjiro estaba bueno Yo me acuerdo que lo usé Un par de veces Bueno, Tanjiro estaba bueno Ace está rotísimo Es re estúpido La última habilidad Creo que lo asiste A ver Uh, no sé las habilidades Del Tanjiro Rueda de agua Danza fluida Marea impactante Y weird Weird pole Uh, se la repuse Al ¿Qué es eso, boludo? Es un Spiderman con WTF Ah, es Goku, boludo Me morí No veo mi vida Está buggeada mi vida O no tenía vida Una de dos No pasa nada No pasa nada Estoy probando a Tanjiro No sé cómo jugar con Tanjiro A ver Vení, Deadpool Uh, me la recogió ¿Lo maté? ¿Sí lo maté? Toma, pelotudo Uy, te fuiste Cogidísimo, pa Te fuiste Cogidísimo No sé qué hice Pero me maté a los dos Estoy buenísimo Vení, pelotudo Ok, no, no Uy, uy ¿Por qué pega tanto Luffy? Ok, no entiendo nada Pero me está Me está violando Luffy Me violó Luffy 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 me hizo un combo Que me rompió el horto Con Ace no hubiera pasado eso Rueda de agua Vení, pelotudo Me morí Pua, la puta madre, boludo Bueno, pero me maté a dos Ya está Con Tanjiro Que no me sé ni las habilidades Para mí fue suficiente Ya perdimos igual Ellos murieron una vez Y nosotros murimos tres veces Moríte, forro Ahí está, ahí lo maté ¿Qué fue eso? Ah, ya perdí Bueno Todo depende de vos, compa ¿Qué fue eso? Me metí una re piña Me remorí, boludo Está re divertido esto Me había olvidado Que era re divertido Lo voy a volver a viciar, boludo Si les gusta a Abba Yo voy a volver a jugar La voy a revivir después Bueno, me maté a tres ¿Eh, bonita? Ah, me maté a los tres Mi compañero hizo más daño Pero no mató a ninguno Ah, mató a uno solo Ah, ya está Rendite, boludo Ya está ¿Qué vas a poder contra los dos? Sí, sí Me gusta que no sean chupavergas Son bastante humildes Pisa time ¿Ves? Me gusta, me gusta Bueno, me maté a tres con Tanjiro ¿Eh? Yo creo que con Ace hubiéramos ganado ¿Qué fue? Se re volvió Voy a dejar ahí Y no sé cuánto va a durar el video La verdad Porque editándolo Supongo que voy a cortar algunas partes Pero estuvo bastante divertido Abba Si a ustedes les gustan estos tipos de videos Voy a seguir trayendo Abba ¿Por qué no? Porque es alto juego Y otros tipos de juegos No solamente al estar Voy a seguir obviamente subiendo al estar Pero también vamos a subir otras cosas Por ejemplo Abba Estaba en Ardo Para subir Abba Si a ustedes les gusta Ahí tienen mis dos Para las mejores dos partidas Que jugué con el Ace Carriene Y con Ace Y con Tanjiro me caí Pero nada Espero que les haya gustado Yo me retiro Adiós Adiós Adiós